Es enfatizar el carácter de apertura, de puerta abierta que tiene la universidad de manera permanente. Pero que, bueno, en esta jornada especialmente, esas puertas abiertas se destinan justamente a receptar, a invitar, a integrar a estudiantes, generalmente de los últimos cursos de la escuela secundaria, para que vengan a tener un contacto directo, no solamente con la información acerca de las distintas carreras que ofrece nuestra universidad, carreras de grado, sino que también tenga la oportunidad de poder integrarse a la dinámica de trabajo propia de nuestra universidad. Esto es recorrer las aulas, recorrer los distintos pabellones, asesorarse, informarse acerca de los distintos servicios, ir a los lugares donde se ofrecen los distintos servicios dentro del campo universitario. Y bueno, eso también, en algunos casos, gente que ya conoce al campo universitario, será profundizar ese conocimiento. En otros casos, como primera aproximación o por primer contacto, creo que es una muy buena experiencia como para que el estudiante comience a preguntarse, a problematizarse, a intentar su búsqueda o continuar su búsqueda con preguntas y contactarse, obviamente, con distintos integrantes de la comunidad universitaria para que se pueda, en algunos casos, iniciar esta integración tan ansiada a la cultura universitaria, a la institución universitaria.